¿Qué cambió él? ¿Quién es la visión? Y yo lo vi todo. La Biblia dice que él nos dio todo su poder. Todo lo que está, dijo él, me he dado en el cielo y aquí en la tierra. Por tanto, dijo, vaya, porque tengo la autoridad, dijo él, vaya, le doy lo que yo tengo. ¿Cuándo quieres hacer un compromiso con el Señor? ¿Quién quieres hacer un compromiso con Dios de morirte al día y de entregar lo mejor de tu vida a Cristo? Yo quiero que vengas aquí a la altar, que vengas aquí a este lado, que vengas aquí a este lado. Un compromiso con Dios. ¡Alto! que lo afirme a lo que diga yo creo que esta palabra es una palabra bendita de Dios. Y yo creo que tengo que morir yo y venir y darle lugar a Cristo. Vamos, si usted quiere hacer un compromiso con Dios, mire, yo le digo que en Condega no necesitamos gente para cambiar. Con unos 20, 10, 20 que digan, nos comprometemos delante del Rey y vamos a cambiar esta generación. y yo le aseguro que en Condega va a contar a decir que es Dios lo que esa gente de la iglesia bondita de la resurrección tiene que hacer. O sea, como ellos vamos, pase aquí si usted quiere hacer un compromiso. Y si alguien quiere recibir a Jesús hay amigos esta noche levanten la mano y lo reciben. ¿Dónde? Bueno, ustedes han sido cristianos ya, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Le gustaría recibir a Jesús esta noche y acompañada de este grupo de hermanos aquí a la planta? Vamos a morir juntos. Si ustedes están dispuestos, dispuestas a hacerlo. Cierrense todos los documentos. Vamos a morir. Si ustedes me quieren seguir a mí porque en la oración solo síganme en esta oración. Díganme, Señor Jesús. En esta noche he escuchado tus palabras y sé que tu palabra es la verdad. Por lo tanto, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me rindo a ti, Señor. Yo declaro que tú vives en mí. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Purifícame y santifico. Purifícame y santifico. Aleja de mí todos los problemas. Aleja de mí todos los problemas. Todos pecados. Todos pecados. Y todos mandados. Y todos mandados. Yo me declaro libre. Yo me declaro libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. ¿Quién más dice A ver a esta palabra de desafío? Puede pasar aquí también. No sé si los amigos hicieron esa oración. Me gustaría orar con ustedes. Para que Dios pueda ver si les. Limpiarles. Gloria al Señor. Vamos a orar. Volteense por aquí. Volteense por aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Una vez en la iglesia. Yo pude sentir el corazón de Dios. Por la gente. Un pastor me dijo una vez. No te entiendo a vos. ¿Por qué invertí en la gente? ¿Por qué invertí en la gente? ¿Por qué cruzada? Invertí miles y miles. Y yo me diré. Porque Jesús. Invirtió su vida. En la gente. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Solo cierre sus ojos. Y Dios le va a amar. Porque Dios. Conoce su corazón. Y conoce. Las buenas intenciones de su corazón. Y es lo que nos hace que ustedes. Quieren hacerlo. Pero tienen que ir de la noche. A su corazón. Dice la Biblia que lo profundo y ama lo profundo. Todo el mundo cierra sus ojos. Si usted cree que ama, cierra sus ojos. Ahí le está. Señor. Que mis hermanos y yo. Podamos sentir. Lo que tú sientes con la gente. Podamos ver a la gente como tú la ves. Que podamos disponernos como tú dijiste. Hoy acrucharé. Y sé que voy a perder la vida. Pero hoy acrucharé. Aleluya. 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 Oh bendito. Aleluya. Aleluya. Toca mis hermanos. Eso es. Eso es. Eso es. Si tiene que llorar todo. Pero la gente. Jesús. Lo que yo me he hecho a él. Él yo le he dicho cuantas veces. De que él me escuche. Aleluya. Aleluya. En el corazón de Cristo. Algo que tiene que despertar en su vida. Hay gente que está cumpliendo todos los días. Y va sin Cristo. Y es. Y saquete. Que está allá en tu lado. Que tú no pudiste encontrar. en el nombre de Jesús Padre yo declaro que la iglesia nos quita la resurrección para donde son toqueados son apasionados por el Señor experimentan el corazón de Cristo y el dolor por la gente perdida yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia se levanta como el nuevo pastor que deja 99 congregadas y va a buscar una que se llama a mí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no sé si puedo orar por la gente que nos pudo Señor miren el nombre de Dios yo sé que hay un talento enorme en la vida de Dios yo lo bendigo yo le declaro que él tiene el corazón de Dios la bendición de Dios miren este hombre Padre Señor bendice Dios úsalo para cosas grandes úsalo para cosas grandes en el nombre de Jesús de Nazaret bendice a los hombres jóvenes dale fuerza a tu cielo para te explica para hablarle a la gente en el verdadero evangelio dale nueva fuerza Señor a mi hermana ahí donde usted está en su casa usted es una luz que está lucrando en su hogar una luz que nunca se apaga lo primero que Jesús hizo fue la luz porque sabía que nosotros íbamos a ser liberados miren hermana Señor aleluya gloria dice así es yo yo sé que tú las tocan es que Dios bendice bendice eres toda la que y te dices bendice bendice más más miren más de Jesús Amén. Salmones, ideas, ideas creativas, estrategias de Dios, en el nombre de Jesús, levante sus manos hacia él y diga que sí, Señor Jesús, permíteme experimentar tu corazón. Quiero ver a la gente como tú la ves. Quiero sentir el dolor de la gente. Quiero ponerme, Señor, como un intercesor entre la gente y Dios. Despierta en mí una pasión por los perdidos, con pasión por la gente que no me conoce. Que cuando venga a la iglesia no me conforme con venir solo, sino que busque a alguien que me acompañe y que venga y escuche la palabra. Señor, despierta en mí esa pasión que había en Pedro y en los demás apóstoles cuando ellos comenzaron a platicar. Ellos sabían que iban a morir. Pero a ellos no les importó. Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer el vuelo. Dice, yo quiero hacer el vuelo. Que cuando a ellos nos amenazó, ellos seguían platicando. Ellos no me paraban. Ellos no me paraban. Yo quiero hacer el vuelo. Yo quiero hacer el vuelo. Yo quiero hacer el vuelo. Que era el nombre de Jesús. Así es, Señor. Este vuelo. No hay nada. Tú nombre en el día. La gloria en el día. Será el mismo término de agradecer. Porque en un buen colado predicamos a un Cristo vivo, que murió, que dijo yo doy mi vida, nadie me perdí, yo la pongo, yo la pongo para recargar a muchos, tú eres fruto de eso, tú eres fruto de eso, yo soy fruto de eso, de esa visión que es tu de morir. Por lo tanto hay que abrirse a lo que Dios dice, hay que abrir el corazón a lo que Él está orando, hay que cambiar alguna cosa, igual que hay que cambiar, pero por el tiempo de la obra, por el tiempo del ministerio de Cristo. Lo que Dios compra, lo que Dios compra en el nombre de Jesús, lo que Dios compra en mi rincón puede ser, hágalo, hágalo, hágalo. Hago lo que Dios compra en su rincón, hágalo, hágalo, hágalo porque Él nunca le va a decir en su mano, en el tiempo de que le va a decir algo prometo. en nombre así es Señor así es Señor en nombre de Jesús levanta el cielo en dolor y al entierro la gente es lo que da el cielo para el hombre es lo que da el cielo para el hombre en el cielo en el cielo en el cielo es santo en el cielo solo de vida solo de solo de Santo 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 Si tú lees el libro de Levíticos, estábamos leyendo con mi esposa el libro de Levíticos, los primeros capítulos, el Señor en la ley, oye, en la ley, Él le decía a la gente que traiga como un macho favorito, un cordero, y mira que como es Dios, el que traiga como un cordero, decía, que traiga un palomino, y digo también, y si no hay para un palomino que traiga flor de harina, ¿qué le da el enderezo a ti? Que Dios nunca le pone listas a que la gente pueda salvarse, a todas las que tenemos que hacer algo con la gente, si Dios nos dice que viene a la gente, tres cosas, y una, y Dios le estaba llamando, un poder, si no había para un palomino, un palomino, y si no había para un palomino, fue la palabra de vida, era algo accesible, porque Dios era accesible a la mente, Dios quiere que la gente se salve, le ponemos un montón de reglas al principio, y eso no es así, dejen que la gente creyendo, aquí después lo hice, porque Dios quiere que la gente se salve, el plan de que la gente se salve, la gente se salve, y que la gente se salve, el padineo, y eso no es así, dejen que la gente se salve, alan agroso y a veces tu síntomas de meaningfulLE, álermos de la somebody juste a.... Gracias por su atención Amén Gloria a Dios Gracias